El sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Te perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por fin la vida acaba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre me hiciste Inmensamente triste Tik a esta mujer Y ahora Que queráis Que nos o complaining Que hoy habrá Y ahora Y ahora Que tontocho Que no juro Y ahora ¡Gracias! Gracias.